¿Cómo están amigos de YouTube y cómo están amigos de Facebook? Son bienvenidos a un nuevo video de maquinita y muchachos tenemos 25 creditazos por acá Hoy día casi no hay maquinitas aquí, suerte que tenía un video de ayer, ese lo voy a subir a las 4 Ese video no lo pude publicar ayer así que hoy día será subido Ya cuando este se suba ya sabrá subir el otro Así que de aquí creo que me voy a ir a hacer videos en otra maquinita En una maquinita que está por ahí en un lugar donde venden carne que es nueva Nunca iba a jugar allá pero me tocaría ir para allá Así que mi gente vamos a ver qué tal nos va el día de hoy Vamos... porque hoy día la gente casi no ha abierto Los negocios casi no han abierto Vamos, vamos otra vez Aquí incluso está casi cerrado las cosas Solo están abiertas dos puertitas como se dice Buenísima, pesamos bien, 28 Así que nos tocará hacer video en otra parte Intentaré hoy día subir 4 videos A ver si es que nos sale o no nos sale, quién sabe Nada Vámosle ahí Tengo más monedas todavía Todavía tengo más monedas así que no se preocupen Ahí tengo unas cuantas moneditas más como para completar las 100 Creo que sí Tengo moneditas de sobra hoy día mi gente Así que vamos a ver ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos mi gente! Buenos rebotes Qué belleza mi gente, de verdad Qué belleza Vamos a pasar aquí O sea, vamos a cobrar 100 nomás Ahí, 43 nos quedamos Ojalá nos pagué todo, por favor Ojalá nos pagué todo Es lo único que pide Uy, cuidado Miren, vamos a tener por fin Esto lleno Ok, al parecer sí Uy, ok Al parecer le está pagando sin tantos problemas Perfecto Creo que incluso tendría para pagar los 43 Pero vamos a irle jugando Vamos a irle jugando mi gente Poquitito Yo en este momento Lo que a ustedes les recomendaría es muchachos Retírense Si ustedes ya acaban de sacar un bar como este Y ya retírense muchachos Porque después del bar no suelen salir buenos premios Se los aseguro Y todo se hace más difícil Pero miren, por ejemplo Aquí tuve suerte con las dobladas Que las dobladas suelen salir unas que otra vez Así sea que salga bar Ahí tuve un poquito de suerte, miren Pero esa suerte no se tiene siempre Miren, que ahorita empieza a dar pura cereza Y las dobladas no están saliendo bien Esta de las dobladas sí Esa sí Esa sí No son tanto programadas por la máquina Sino ahí sí son más por suerte, mi gente Si te toca, te toca Si no, pues tuviste mala suerte Simple y sencillamente Así que vamos Nada, ni siquiera se tenso ahorita Tiro de 4 Ya, pues aquí tienen que tocarme uno de 10 Es que aquí, mi gente, miren La máquina lo que va a hacer es darme puras frutas malas Puras frutas malas Puras frutas malas Y eso Bueno, mi gente A los que llegaron hasta aquí Recuerden que Estaré escogiendo sus comentarios para hacer videos Así que probablemente el siguiente video lo haga así Con uno de sus comentarios Así que pónganse pilas, mi gente Espero que Que ahí todos estén poniendo sus comentarios de apoyo y todo eso Para yo poder En el siguiente video Hacer, ah bueno, tal persona comentó esto Vamos a hacerle su red Yo he visto muchos, muchos comentarios Mi gente ha estado viendo Así que muchas gracias a todos los que están comentando De verdad Y mil disculpas si es que No los he podido hacer Porque la verdad es que se me hace difícil hacer todos, mi gente Pero Pero Intentaré sacar El mayor tiempo posible Para hacerle todos los videos A la mayoría de comentarios No a todos Porque sé que a todos no lo voy a lograr Pero a la gran mayoría Yo sé que sí Bueno, mi gente Yo creo que hasta por aquí No más dejaremos este video Ya no creo que Que Sea factible seguirle jugando Es más, miren La máquina ya No es que tenga muchas monedas Pero bueno Le vamos a hacer un último tiro de 7 De 7 ya Este tiro se lo dedico a todos ustedes A todos los que nos están viendo O de 10 A ver No sé cuánto tengo aquí Yo voy a hacer un tiro con lo que tengo aquí No sé cuánto tengo aquí Pero Con esto le voy a hacer el último tiro Vamos a ver qué tal nos va Si nos va bien Nos va mal Ok Este tiro creo que va a ser de 10 Si no me equivoco 8, 9 y 10 Justo totalmente Así que vamos 3 por aquí 2 por acá 1 por acá 1 por acá 1, 1, 1 y 1 Así que mi gente Ojalá que nos podamos retirar Por lo menos con un premio de 20 O Bueno Si con uno de 20 Es lo único que pido Ya la cereza Ya no me importa La cereza la doble Bueno mi gente Espero que les haya gustado el video Y nos despedimos Con nada más y nada menos Que Una cereza La doblamos por el lado acá La ganamos La volvemos a doblar Intentemos doblarla por lo menos Hasta que nos dé los 16 Perfecto ¿Nos dará los 16? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes mi gente? Nada mi gente Así que Tila mi gente Nos vemos Chau chau